Con solo 3 mil pesos puedes ganar hasta 100 millones de pesos. Juega Superastro, el astro que te hace millonario. Autoriza Coljuegos. Estos son los resultados de la Lotería de Medellín. A través de nuestras redes sociales también puede consultar todos los números ganadores de esta noche. Estamos en Facebook, Instagram y YouTube como Lotería Santander y en Twitter. Con este resultado podrías ganar un gran acumulado. Atrévete y gana con Chance Millonario. Tenemos el número ganador de nuestro premio mayor 10. Gracias por ver este video y mucha suerte.